¿Qué lleva estas deliciosas Tahuatahuas? Son tres tazas de harina, tres cucharadas de azúcar, un huevo, una yema, tres cucharadas de mantequilla, una cucharada de polvo para hornear, una pizca de sal, leche tibia, canela molida o esencia de vainilla también sirve, y aceite. También a eso para el dulce de empanizado se necesita media taza de azúcar, una taza de agua, 200 gramos de empanizado, canela en rama cantidad necesaria y zumo de limón. Ahora sí, Silka, ¿te ayudo con el micrófono? Sí, por favor, pero me lavaré las... Ok, se va a ir lavando las manos para que ustedes vean más o menos el procedimiento, ¿y sigue complicada la receta o es fácil? Es fácil, es muy fácil, sí. Ya, entonces, vamos, adentro con la receta. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Puedes derretir la mantequilla y entiriar la leche? Ok, vamos a mandar a derretir la mantequillita, ¿y la leche tiene que estar bien caliente o tibia? Un poquito más de tibia. Ok. Casi caliente. Ahora sí, ¿cómo comenzamos? Empezamos aquí con la harina, que son las de la medida, son tres tazas. ¿Cualquier tipo de harina o hay alguna en específico? No, es la harina común, la de terceros. Ya, ok. A esto le agregamos el azúcar. Azúcar. Ah, esta masa no lleva levadura, ¿no? Lleva polvo para hornear. Lleva polvo para hornear, porque esta se la va a freír y le lleva polvo para hornear. Ya. Bueno, el procedimiento es rápido, porque cuando es con levadura, sí lleva más tiempo, ¿no? Te quiero comentar, Alejandro, que esto de las tahuatahuas, se llaman tahuatahuas, es una, o sea, de quechua, viene del quechua, que significa cuatro, cuatro. Ah, o sea, que tahuatahuas es cuatro, ¿en quechua? Tahuatahuas es cuatro. Ah, entonces esto sería cuatro, cuatro. Cuatro, pero... ¿Y por qué? En la época de la colonia, esta, esta masita en sí es de una, tiene como referencia el buñuelo del viento del español. Y ellos como una, ya como una aplicación lo hacían acá en Potosí, y todos los domingos lo servían en una, como le digo, en... Lo servían los domingos en los domicilios más caros, más opulentos. O sea, que era lujoso comer esto. Era lujoso, pero venía en una forma muy redonda, muy circular, y los que quedaban un poco desconformes se los daban a los nativos. Y ellos por la forma le empezaron a poner el nombre y también empezaron a ya elaborarlo. Y el nombre también, como te decía, tahuatahuas, ¿por qué? Porque vendían cada tablita por una, era por un cuarto de real. Y por, o sea, como un real tiene cuatro cuartos, entonces decían cuatro por un real. Por eso, tahuatahuas. Ah, mirá, entonces ellos lo bautizaron ahí. Sí, y esa se, ya se tiene ese nombre. Esta, esta masita, como te decía, se consume más que todo en la fiesta de Corpus Christi. Allí en Potosí nosotros somos muy golosos, nos gustas, gustosos con la comida. Para cada fecha tenemos nuestras costumbres. Por ejemplo, para Corpus Christi se consume esa noche, antes del miércoles, con chocolate, acompañado del chambergo, de la sopaitilla y de la tahuatahuas. Y tal vez alguna vez escuchaste decir esto de los chambergos, que es para los negros. ¿En serio no? Con pinas para las semillas y las tahuatahuas para las guaguas, que no podía faltar. Ah, mirá vos, entonces diferentes recetas, eran diferentes platillos para diferentes personas igual. Sí, de un diciembre fácil porque el chambergo suena como una rosca. El chambergo yo sé que es un paso de caporales nomás, pero no sabía que era un plato dulce. No, el chambergo no es más que todo más un, ¿qué señalaba? Bueno, es un dulce, es un común rosquete, igual bañado en almíbar. Qué rico. Aquí estamos entonces añadiendo la mantequilla derretida, la leche de a poco, habíamos añadido polvo para hornear. Y luego el huevo. El huevo, azúcar y una pizca de sal creo que lo he hecho, ¿no? Sí, una pizca de sal. ¿Ya? ¿Huevo entero o solo yemas? Es un huevo entero y una yema. Ya, todos juntos entonces. Sí. Ahora la opción es la taguata ahora mismo, o sea, es solamente esto, ¿no? Pero se le puede echar, si uno gusta, le puede saborizar, uno le va a saborizar con vainilla o canela. Ya podemos variar la receta. Se puede variar la receta, pero la que ahora vamos a preparar la cereza así sin ponerle la canela porque ya vamos a preparar el empanizado. Ok, para los amantes de canela entonces le pueden colocar la canela en polvo. Sí, se le puede poner la canela. Si no, esencia de vainilla y ya estuvo. Entonces, ¿y la masa más o menos en qué consistencia tiene que quedar? Tiene que ser una masita suave, que no se la maneja mucho, como usted lleva polvo de hornear, no se la maneja mucho. ¿Ha prohibido estar amasándola como si fuera un pan? No, no, hay que tener mucho cuidado. Ya. Y ahí de a poco vamos a ir añadiendo la leche. Importante que esté tibia igual. Sí, que esté tibia. Y si está fría, ¿me arruina la preparación? Bueno, aquí en el clima que tenemos acá en Santa Cruz no va a diferenciar mucho, ¿no? Claro, te lo calienta el aire libre nomás con el calor que estamos sufriendo. No hay necesidad natural, de verdad, ahora sí ya no hay necesidad de estar. No hay necesidad de llevarla al microondas para calentar la temperatura ambiente y ya está ya tibia ya para hacer. Entonces, nosotros de a poco vamos a ir colocando nuestra lechita por acá, nuestra masa. Después vamos a volver para que ustedes vean la textura ideal y luego eso se manda a freír. Sí, y luego vamos a preparar otro, lo amasó a la masa hasta que esté así en un rato agoreando. Vamos a preparar el almíbar. Vamos a... Me estuve adelantando preparando el almíbar. Ya le puse el azúcar, según la receta, el agua y las rajitas de canela. Después de hacerlo hervir un rato, le agregué la chancaca. Ya, y eso lo dejamos que se disuelva. Le dejamos que se disuelva, que va hirviendo y luego va espesando. Ya. Y ya para terminar, le vamos a echar unas cuantas gotas de limón. Eso es lo último y ya lo apagamos. Sí, ahí lo apagamos. Ok, ¿y cómo vamos con nuestra masita? Ahora continuamos con la masita, la dejamos, la hemos dejado uratoreando y ahora vamos a proceder a cortar. El corte, bueno, lo podemos hacerlo con un cuchillo, si uno tiene también este instrumento, que es más o menos de 3 por 10 centímetros. Ahí lo cortamos directo. Y de unos de milímetros. De la misma masa hacemos varias porcioncitas y lo que hacemos es estirar, digamos. Sí, lo voy a estirar de unos 3 milímetros para que sean delgaditas y se puedan inflar, porque esa es la atahuata base, sale infladita. Ok. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces vamos a cortar de unos 10 por 10. Para que se vea más prolijo. Sí. Ok, entonces vamos cortando. Esto ya es al ojo, digamos. Sí, al ojo. Al ojo. Si no tenemos esta herramienta puede ser directamente con cuchillo. Directamente con cuchillo o con cortapizza. Perfecto. Sinca, ¿y usted tiene sus restaurantes? ¿Dónde podemos hacerle los pedidos? Yo les invito, yo tengo un catering. Ya. Es cocinar con zeta. Ya, cocinar con zeta. Ofrecemos de lunes a viernes almuerzos ejecutivos, almuerzos saludables, todo bien acompañado de sus postres. El buffet se caracteriza más por los postres que enviamos. Entonces, les quedan invitados. De todo ahí. ¿Solo para llevar o podemos ir a comer ahí? Por el momento, solo para llevar. Solo para llevar. Solo para llevar. Entonces, ¿todas las redes sociales nuevamente? Sí. Estoy en el Facebook y, bueno, como este tiempo de la pandemia estuve un poco alejada y además me cambié también de ubicación. Ya. Estoy con el, voy a pasarles el Instagram. Pero luego me pueden ubicar en el teléfono en el 62-21-78, mejor dicho, 98-79. Por favor. Otra vez, otra vez, porque nos ocupamos ahí para que la gente se lo llegue a anotar. Otra vez el número para comunicarnos con usted. 62-21-78-95. Esa, y búsquenla y llámenla directamente aquí. Esto después ya de porcionarlo, ¿lo mandamos a freír o lo tenemos que dejar descansar? No, lo mandamos a freír y ya luego le ponemos el dulce de chancaca. Ok, ya ven. ¿Podemos enviarlo o hay que dejarlo descansar? Claro. Ahí va. Allá, directo. Entonces, ya lo porcionamos ya. Si no tienen esta herramienta, lo pueden hacer con cuchillo ahí. Con cuchillo, no hay problema. Lo que tengan en su casa igual para no dificultarse. ¿Aceite súper caliente o tiene que estar medio tibio? Medio tibio, medio tibio, ok. Le vamos a aumentar entonces la llama del fuego. ¿Y esto cuánto tiempo hay que dejarlo? Hasta que doren. Solamente tiene que doren, va a empezar a inflarse ahorita. Ya. Esto no salpica nada, digo. No, no salpica, no. ¿Hay que darle la vuelta o hay que dejarlo ahí? Hay que darle la vuelta si es necesario. Ah, entonces nos quedamos acá nosotros fritando nuestras taguatahuas. Y después les vamos a mostrar cómo quedan ya doraditas y bien infladitas para colocarles recién nuestra jalea que hemos preparado. Igual ya nos enseñó 5. Mientras tanto, nos vamos acá a la mensada número 2 a ver cómo va ese platito. Ahora la vamos a emplatar o aquí le vamos a echar el almíbar. Yo me he quedado con las tantahuahuas del 1 de noviembre. Ah, estas son antahuahuas, estas son taguatahuas. Estas son taguatahuas. Sí. Invito a todos, por favor, a... Para ver la invitación. Bueno, que si quieren este tipo de postre, también a las sopaipillas o las ricuras de Potosí. ¿A dónde? A mi, al número, al 6221-9879 o si no al 7786-4467 es cocinar. Fue el Catarín, cocinar. Hacemos, de lunes a viernes, hacemos almuerzos ejecutivos, almuerzos saludables. Y los fines de semana tenemos también especialidades, o sea, es a pedido. Ya. La milanesa estilo argentina. De todo ahí. Muchísimas gracias. Sí, sí, que macho, el plato estrella. La esperamos a la siguiente para hacer el lado del camote. Perfecto. Muchísimas gracias también a los chicos, los que están en la parrilla. Y nos vamos, chicos, con el grito de siempre. ¿Qué queremos? ¡Que queremos! ¡Samores, bolinas!